Avesuco Bienvenidos Música Bueno empieza la reacción empezamos ya con esto Chicos, chicas No olviden dejar su pulgar arriba Venga vamos a dejar sus pulgares arriba Y cuando se inició Amor Youtuber fueron Muchísimas frases célebres Por ejemplo El abecedario chiquitito Ese es un estado y todo por caminar El hijo de taxista Toquidazos O sea muchas personas no saben el porqué de los toquidazos Porque esa Esa nueva frase ¿Por qué? ¿Cómo es que surgió? Eso lo iremos viendo En más videos Pero vamos a reaccionar a esta Esta animación que hicieron de toquidazos Creo que ya tiene más de un año Jamás tumbé Jamás tumbé video Jamás tumbé video Y no lo pienso hacer Así que despreocúpense Vamos con la reacción de la animación de toquidazos Venga Venga Recuerden compartir este directo Recuerden suscribirse Y dar pulgar arriba Hoy en la tarde Vinieron dos personas Y empezaron a tocar Cuando uno va y toca a una casa ajena Toca timbre Con respeto Y hace esto O sea Realmente esto es con respeto Así como dice el doctor Pero es Un sema marrón Unos toquidazos Toquidazos Y aparte ¡Pare! ¡Pare! Timbre, timbre ¡Pum, pum! Toquidazos ¡Pum! Yo estaba viendo Los dos sujetos Se paró en el poste Y el otro se paró En frente de la puerta E hizo este tipo de señal Así ¿Saben? Les voy a decir algo Esta imagen Esta imagen Yo fui enrollado ¿Saben por qué? Porque alguien me dijo Oye Te hice esta imagen Con mucho cariño Posteada en tu En tu Instagram Instagram Que ya no tengo Porque me borraron Pero esta imagen Yo pensé que me habían hecho de cariño Y cuando fui viendo el video Yo dije Bueno Mames O sea Pero bueno Vamos a continuar ¿Qué es lo que hace? Se para en frente de la puerta Y dice No, no, abre Mejor lo tumbo Que no sé qué Y hace la pinta Dando una patada a la puerta ¿Qué es lo que pasa? Yo frente a la puerta Abro la puerta Y digo Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué es lo que hace? Me pareció En frente de mi puerta Te tomes una foto así Pero ¿Sabes qué? Ya me engancé De que nos crean Sus tontos Estaramos de quita Porque para esto Déjenme decir Que nosotros Ya tenemos una patrulla A las 24 horas Cualquier cosita Se demarca Y viene Se mamaron Se mamaron Tercera vez Hazme el favor De tocar correctamente En el tap Güey No mamá Se mamaron Yo pensé Yo pensé Y les juro que yo pensé Que cuando vi El extraterrestre Yo dije Bueno, me van a poner A mí como extraterrestre Porque una de esas Frases célebres También Yo hace tiempo Dije que era Un extraterrestre Güerito Con ojos de color Y en un video Yo Le comenté A cierta persona No es por ser racista Pero se me vería Mejor a mí Que a ti Aquí los racistas Es laboratorios Castillejos Y es representado Como un castillo Se mamaron Se mamaron Se mamaron Vinieron Dos Personas Yo quería Ser Está bonito Güey También de defecto Cuando empieza A pegar con la cabeza Hoy en la tarde Vinieron Dos Personas Y Empezaron a tocar Cuando uno va Y toca A una casa ajena Se toca Vean Casa ajena Ay No mames Se mamaron Se mamaron Aquí te faltó El efecto De 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 Picaporte Para que se vea Como un aporte Casa ajena Con respeto Y hace esto O sea Realmente esto es con respeto Así como dice Doctor Pero estos tipos Mis cejas de dorito Chicos No tengo así las cejas de dorito No mames O sea Si tengo Mis cejas gruesas Ahí está Pero no de dorito Que a veces se me suba Con la gorra Es otra cosa Pero No así tan triangulares ¿Sí? Hace Toca timbre Con respeto Y hace esto O sea Realmente esto es con respeto Así como dice Doctor Pero estos tipos Tocados de timbre Unos toquidazos Toquidazos Y aparte Vale Vale Timbre Timbre Pum Pum Ya Cuando peco la cabeza Luis Sus gritos En lo que yo estaba viendo Por el mirilla Vi que estos dos sujetos Uno Se paró en el poste Y el otro se paró Enfrente de la puerta E hizo este tipo de señal Así Así Ay me veo genial Agregaron los ojos de color A ver No mames Yo pensé que iban a agregar Ojos de color Por ejemplo Este Un color Por ejemplo En ambos No que uno y uno Vamos a ver Continuar Y empiezan a gritonear Noche No vale La música De que seamos Su burla Oiga Se ha hablado La patrulla Porque para esto Dejen les digo Que nosotros Tenemos una patrulla De las 24 horas Cualquier cosita Se demarca Y viene Entonces yo si les dije Mira Si te vuelvo a ver Por acá Por tercera vez Hazme el favor De tocar correctamente Chicos Y lo que dije ahí Si fue cierto Por así decirlo Teníamos una patrulla A nuestra disposición Nosotros Se demarcábamos Y ya venía Algo que si no se me hacía Chido Y lo tengo que reconocer Algo que si era pasado De De merengue De parte De los Horidobers Güeyes Mandaban comida Mandaban repartidores Pónganse ustedes Este Que Empresas grandes Tal vez no pierdan ¿No? Dominos ¿Qué otras nos mandaban? Pizza Hot Diferentes marcas De empresas grandes Pongan que ustedes No pierdan ¿No? Pero Muchas veces Si se los llegan A descontar A los mismos repartidores No solo eran Empresas grandes También eran Por ejemplo Restaurantes Este Chiquitos De esos que no son famosos O sea De los que son caseros Por así decirlo Entonces Si se pasaban Si se pasaban De merengues O sea Imagínate tú Imagínense ustedes Tú tienes un negocio Y te llaman Y tú Bien emocionado Para ir a hacer una entrega Y resulta Que fue una broma Y no hecha Por la persona Que vas a ir A dejar de la casa Sino por otro Extrañas de tu vida Anterior No creo que todo Era malo O era pura apariencia Vida anterior No me muerto Chicos Pero bueno Si estamos hablando De pasado De De la relación Pasada La verdad Es que no extraño nada Siendo sincero No extraño nada Hoy en día Soy una persona Muy feliz Plenamente feliz Estoy muy centrado En las cosas Que quiero hacer En las cosas Que hago Trabajo Tengo una mujer Que me quiere Que me ama Que la mantengo Que trabajo Y sobre todo Dos hermosas Princesas Mis dos niñas Cambiarías De ciudad Por un trabajo Tal vez Reaccionamos A otra animación De este wey Vamos a reaccionar A otra animación Subtitulado 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 Subtitulado